Hola, buenas tardes María José, María José Cabanilla, un placer tenerte aquí con todos nosotros para discutir de temas siempre importantes y que tocan el corazón, sobre todo en estos tiempos tan convulsos. Tiempos revueltos, gracias a ti por charlar conmigo otra vez. Me hace gracia lo de discutir, en España discutir es conflicto. Ah, sí, 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 se ve que es un calco de mi italiano que cada tanto se me cruza, por eso tengo este acento medio raro y estas palabritas que a veces... El acento es maravilloso, a mí me encanta. Te agradezco. Bueno, ¿cómo es posible a tu ver crear o co-crear la realidad como tú generalmente nos cuentas y nos enseñas en tus formaciones? En tu formación es esta que he tenido la oportunidad, el privilegio de volver, digamos, a realizar la llave, no agua de la vida, y ahora, digamos, en esta nueva formación que estás a punto, digamos, de lanzar. ¿Cómo es posible esto, sobre todo en estos momentos tan complicados, de poder sacar lo mejor de nosotros para que la realidad nos sea amiga y para tratar de atraer esa abundancia que nos merecemos, tal vez, ya por haber nacido? Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, lo que dices es verdad, ¿no? Somos merecedores de toda la abundancia del universo. El problema es que no nos lo creemos. Mira, yo cuando hago mis cursos, ahora que has nombrado agua de la vida y la llave, la llave es más de crear la realidad, agua de la vida es más de japonopono, siempre está el niño interior por ahí. Va a haber uno tercero, que no adelanto, lo diré en su momento. De hecho, siempre una clave para crear la realidad, cuando tengas un proyecto, al no ser personas muy cercanas, de absoluta confianza, y aún así, guárdatelo. No es desconfianza, ojo. Pero a veces tú dices, pues es que voy a hacer esto, y tu amiga que te quiere mucho, te quiere, o sea, te quiere de verdad, pero piensa, qué difícil, no voy a poder hacer esto. Entonces, esos pensamientos, esas energías, ese efecto observador de tu amiga, está perjudicando a tu proyecto. Así que los proyectos, por lo menos hasta que están un poquito avanzados o a punto de arrancar, mejor nos los guardamos. Ya que hemos empezado con crear la realidad. Pero bueno, ahora quiero hacer uno tercero y que los tres se unan. Porque para mí crear la realidad es desde elevar nuestro estado de conciencia, no es desde el ego, no es desde los deseos del ego, no es desde las heridas de ese yo herido, de ese niño interior herido, que tiene que ver mucho con el ego, claro, esa parte herida de ese niño interior. Es desde elevar tu estado de conciencia, de saber quiénes somos, y de saber, de sentir que somos esa energía de amor, que somos merecedores de toda la abundancia del universo. Para eso también tenemos que trabajarnos, no solamente la conciencia del yo soy, sino la conciencia de merecimiento. Tenemos que trabajar, tenemos que romper viejas estructuras del subconsciente, creencias, memorias del árbol, vínculos de lealtad con los padres, uno muy frecuente, no voy a ganar más dinero que mis padres. A ti igual te lo dicen y tú dices, no, no, yo voy a ganar más dinero que mis padres. Pero igual no te lo permites del todo. O te lo permites un poco, pero dar un salto cuántico muy fuerte respecto a tus padres, a nivel económico, o a tu árbol, te puede costar. O sea, hay mucha programación, esto es por poner ejemplos. Entonces para mí crear la realidad es desde la conexión con tu ser, porque cuando estoy en mí, en una vibración alta, cuando estoy en lo que soy realmente, en mi energía de amor, elevo mi vibración y empiezo a traer otras circunstancias, tengo que ir borrando programación negativa de la mente subconsciente sí o sí. Para eso tenemos copono-pono, pero yo en este curso, en el de la llave, también he introducido trabajar creencias limitantes, la visualización, el efecto observador, trabajar mucho con el niño. ¿Y cómo hacemos, cómo hacemos a trabajar esas creencias limitantes que nos están saboteando? Porque lo que en mi, digamos, en mi pequeña experiencia, así de persona curiosa, me doy cuenta que las creencias limitantes las puedes trabajar a diversos niveles o también con distintas herramientas, ¿no? Por ejemplo, tú has nombrado justamente la influencia enorme del transgeneracional, ¿no? ¿Podías un poco explicarnos un poquito o cómo, qué influjo te puede dar esto? A ver, nos influye todo, o sea, nuestros programas son muchos y variados. Para mí, fíjate que lo que más influye, sin duda el árbol está. Todo lo que han vivido nuestros antepasados, ¿no? Tendemos a recrearlo. Si venimos, por ejemplo, de árboles donde ha habido escasez económica, nos puede costar la abundancia económica. Pero para eso también tenemos herramientas como copono-pono que van borrando esa creencia, esas memorias, esa información del subconsciente. También tenemos trabajo con creencias. Yo utilizo lo primero que las identifiquen. Lo segundo, yo utilizo un ejercicio de PNL. Aquí no podría explicarlo porque si no identificamos la creencia, no se... Claro, sí. A veces lo trabajo con decretos. Hay muchas herramientas, pero simplemente el ver la creencia ya te aleja de ella. Hay una creencia, hay unas creencias que nos marcan mucho, que son lo que nos han dicho nuestros padres. Esas sentencias que nos han dicho normalmente en la adolescencia, también puede ser en la infancia, cuando ya teníamos un poquito más de conciencia, padres, figuras de autoridad, referentes para nosotros, profesores incluso, sobre todo padres. La adolescencia es una época que además es como que estamos intentando de alguna forma resolver esa herida de abandono, buscando ese sentido de pertenencia con los amigos. Después lo buscamos con la pareja. Después funciona la pareja con los hijos. Bueno, eso es un tema, ¿no? Pero en la adolescencia, ahora seguiré con este tema del merecimiento, nos pueden decir cosas nuestros padres, da igual lo que hagas, nunca llegas a nada, o no eres constante con nada, no terminas nada, nunca llegarás a nada, no va a haber un hombre o una mujer que te aguante, da igual lo que ganes, siempre te lo gastas. Y si tú te das cuenta de esto, si lo piensas un momento, esto sería un buen ejercicio de conciencia, ¿qué me han dicho mis padres que me puede estar limitando? Padres, figuras de autoridad, ellos no te lo han dicho con ninguna mala fe, lógicamente. Cuando nos lo dice alguien referente en épocas tan vulnerables, como niñez, adolescencia, se quedan en su consciente tan grabado, yo me he dado cuenta de esto, por supuesto sé las que yo tenía, ¿no? Y te das cuenta cómo has recreado perfectamente lo que en su momento te dijeron mamá o papá, en mi caso eran más mis padres, y más en la adolescencia. Entonces, simplemente identificarlo ya me empieza a alejar de ahí. Después lo puedo poner en el vasito de agua, dejo ponopono, borrar creencia limitante, después puedo darle la vuelta, una afirmación positiva, por decir algo rápido. Explicar ahora el ejercicio sería complicado. Pero ya simplemente el hecho de ver, ¿no? Que me estoy moviendo según una sentencia que me dieron mis padres, o mis profesores, o quien sea, ya me va a alejar de ahí. Porque las creencias, a la hora de crear la realidad, tenemos que hablar de ellas. Es clave, ¿no? Otra cosa clave para mí, el árbol sin duda. También. Sí, lo veo que es un tema, el tema del árbol, que lo tratas, lo has tratado en varias formaciones tuyas, ¿no? Por eso te nombré el árbol, ¿no? Pero también me interesaba otro aspecto, que es el hecho de que, además de identificar estas creencias, ¿cómo hacemos para, digamos, superarlas? Porque también yo lo que noto es que, por una parte, tenemos que tomar acción. Confírmame, porque si no, no vamos a avanzar, si no tomamos acción. Claro, la acción es clave en la vida. Pero, Dios, por otra parte, termino y te doy el rienda libre, tenemos que desapegarnos del resultado. Esto a mí, yo creo que es una de las preguntas que mandé en ocasión del curso Agua de la Vida, ¿no? El tema de la abundancia, de la prosperidad y el hecho de que tenemos que tomar acción, pero siempre desapegándonos, no obsesionando con llegar, ¿no? Porque a mí, personalmente, me ha pasado que ahora estoy tratando de desapegarme, pero me he obsesionado muchísimo con el resultado del cómo, ¿no? En cambio, para mí fue sanador el hecho de que tú has dicho, no, el cómo, déjalo al universo, ¿no? Déjalo, nada más. ¿Qué opinas de esto? Sí, a ver, vamos a ver. El tema, es que el crear la realidad, ya te digo, es un compendio de cosas. Para empezar, claro que tenemos que hacer acción. Lo que pasa es que no es tan importante la acción como la intención que hay detrás de la acción. Esto es una clave a la hora de crear la realidad. ¿Damos para recibir o doy por el placer de dar? ¿Doy para controlar el comportamiento de los demás y que me quieran o doy porque realmente me nace dar? Porque hay gente que dice, yo doy mucho y no recibo, es que igual no estamos dando, igual estamos intentando controlar desde ese niño herido. ¿Ahorro por si acaso me hace falta, o sea, desde mi miedo a la escasez, o, como digo yo, ahorro para tener más conciencia de prosperidad, porque esos ahorritos te dan más conciencia de prosperidad, te dan tranquilidad, y desde ahí atraer más dinero, o ahorro para cumplir un sueño, o ahorro. O sea, la intención, que no la miramos mucho. Sí. Cuando decimos a una persona algo, ¿qué intención hay? Porque a veces es hacerle daño, aunque no nos demos cuenta, o si nos damos cuenta y aún así vamos ahí a tocar porque se nos despierta el niño herido, o el ego, o lo que sea. Ahórrate esas intenciones, o sea, sé consciente de qué intención hay detrás de tus actos, y siempre que tus intenciones estén regidas por el amor. Esa es una fórmula para crear la realidad maravillosa. Actuar siempre desde el amor y nunca desde el temor. Me quiero cambiar de trabajo, no aguanto este trabajo. Y además ahora, toda esta historia que está pasando con la pandemia, que es una oportunidad de evolución, aún me está yendo peor el trabajo, desde el amor me iría, me formaría en no sé qué, daría rienda suelta a mis sueños, acción, por supuesto, pero me da miedo, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si me sale mal? ¿Por qué? ¿Y si fracaso? Yo no te digo que te vayas de un día para otro de un trabajo que necesitamos un sustento, ¿no? Pero que uno empiece a actuar desde el amor en su vida. Porque cuando actúas desde el amor, te sientes bien. Aunque tengas un poco de miedo, aunque hasta culpas, según se hayas puesto límites o lo que sea, en esa actuación desde el amor, te sientes bien. Tú sabes que has hecho lo correcto y perfecto. Y empiezas a traer situaciones que te hacen sentir igual de bien. Siempre actúa desde el amor. Esta es una de las primeras claves que hay detrás de tus intenciones. ¿El amor o el miedo? ¿Qué está detrás de tus intenciones? El desapego, efectivamente. Yo puedo tener metas y objetivos. Esto con Hoponoporo, la gente se confunde mucho. Venimos aquí a hacer algo en la vida. No sé lo que cada uno quiera hacer, pero algo venimos a hacer, aparte de saber quiénes somos, que es lo más importante. Pero hay una acción, unos sueños, unos talentos relacionados con esos sueños. Entonces, claro que la acción es importante, pero sabiendo que si estoy en A, si estoy en A, y ahora te cuento una cosa referente a la acción, quizá nunca llegue a B. Como digo yo, igual doy un giro en el camino y me voy a hacer. Perfecto. Pero yo voy hacia mi meta y voy con constancia. La constancia es uno de los atributos de las personas con éxito. Sí, totalmente. El problema, aprovecho a decirte algo, el camino de A a B. El problema, a mi ver, de varias personas, es que, tal vez yo también me incluyo, no es que quiero, pero es que a veces no sabemos dónde estamos. Las personas no saben dónde están y los pasos que tienen que hacer que dar para llegar de A a B, ¿no? De A a B o de A a C, ¿no? Yo creo que ese puede ser también una manera de ver dónde estás, porque si tú quieres cambiar tu situación, pero no sabes dónde te encuentras, no sabes cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, no te das cuenta ni siquiera tampoco de las circunstancias que pueden jugar a tu favor o a tu contra, ¿no? Cómo tratar de compaginarlo todo si queremos un cambio en nuestra vida. Claro, pero una de las cosas más importantes es el autoconocimiento, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Hacerse preguntas, conocerse, escuchar mis pensamientos, no para enredarme en ellos, sino para saber qué me está pasando en mi vida. Escuchar esos sueños, conectar con mi voz interior, dejar de engañarme y si no estás viviendo la vida que quieres, tener el, lo primero es el valor, que puede ser incómodo, ya lo sabemos, de ver que no es la vida que quieres, quién soy, qué quiero, a dónde voy y a partir de ahí empezar un camino. Claro, uno puede decir, como digo, no es tan fácil, pero es que yo cuando se habla de, no sé cuál es mi propósito de vida, no sé, bien, puede pasar que a veces haya confusión, hay épocas que estamos muy confusos, no sabemos, pero a veces también creo que no lo queremos ver, porque eso nos obliga, sabemos que tenemos talentos, que tenemos anhelos del corazón, del alma, pero eso nos obliga a hacer cambios y nos dan miedo los cambios, pero si nos quedamos ahí siempre vamos a ser tremendamente infelices porque vamos perdiendo la pasión, la ilusión y hasta llegamos a aburrirnos de la vida y el aburrimiento es como no estar presente en la vida, te falta pasión, te falta ilusión, va pasando el tiempo, además ya te pones los condicionamientos con la edad, el ego tienes cosas para todo, entonces creo que el autoconocimiento, tengo que conocerme y si alguien dice es que no sé, yo siempre le digo en el curso del niño interior, por ejemplo, que hablo mucho de esto, porque el niño interior empieza con el autoconocimiento, emociones, mis sentimientos, ser conscientes de ello a lo largo del día, se me está disparando el abandono, el rechazo, la inseguridad, desde donde estoy actuando para protegerme, para dar amor, siempre les digo conoceros, yo tengo carta astral, tengo estudio de numerología, tengo de todo, me conozco perfectamente, pero además me observo mucho, sé lo que soy buena, porque sé lo que me gusta además y donde se me va el tiempo y donde fluyo, cuando lo hago, sé las cosas que no me gustan, por lo tanto, las quito de mi vida, que no me gustan hacer porque me llegan a amargar, porque dentro del trabajo nos puede gustar mucho nuestro trabajo, pero a mí hay facetas de este trabajo, de organizar, que no me gustan nada, del ego, tenemos que estar en nuestra zona de genialidad siempre las personas y dedicarnos a hacer aquello que realmente amamos, y uno dirá, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no es tan fácil porque, claro, pero hay que hacer un trabajo interno, es que vamos a volver siempre a lo mismo, una vez que me conozco, una vez que sé quién soy, mis talentos, me observo, lo que me gusta, aparte de saber que soy un ser espiritual en un cuerpo físico, me pregunto qué quiero, aunque a veces es lo que quiero, esa pregunta no corresponde a lo que estoy viviendo ahora, sí, empiezas a trabajar internamente, a conectar con tu niño, a hacer joponopono, trabajarte creencias, a mirarte el árbol, a todas las tantas herramientas que hay. hay muchísimas, tú has nombrado la PNL, yo pienso que también el coaching, el coaching es una herramienta muy potente, que a mí me ayuda a detectar un problema de autoestima que yo creía que no tenía, pero en cambio, sí, y paralelamente todas estas, digamos, técnicas, como también el niño interior, el tema del Ho'oponopono, de la meditación, y de todo esto, pero, digamos, cómo conseguimos ir poniendo, digamos, ir disfrutando de este proceso, porque tú, como justamente lo estás comentando, es un proceso, ¿no? Y... Claro, es un proceso, a ver, mirame, por resumirlo, a ver, para que lo entiendan los oyentes y podamos... Claro, por supuesto. ...escribirlo un poco, ¿no? Cualquier persona en su vida, para empezar, vuelvo a repetir que mucha gente, yo uno de los temas que tengo en la llave es las metas y desapeo, y digo, pon tus metas, pon tus metas, ¿qué te gustaría? Hay estudios que demuestran que personas que las escriben, o sea, conectan con ellas, de verdad, sin miedo, sin inseguridades, las consiguen con más facilidad, pero claro, es que se lo han preguntado, es que el ser humano no se hace preguntas, hay que hacernos preguntas, hay que conocernos, a partir de ahí, uno dice, no, pero aún así me da miedo, trabájate el miedo, siente tu miedo, siempre hablo de sentir las emociones, actuar a pesar de nuestros miedos, una forma muy buena de trabajar las creencias, es que, si yo, tienes miedo al fracaso, si hago esto, fracasaré, por ejemplo, yo no valgo para hacer esto, o ya me decían mis padres que era un inconstante, que nunca tenía constancia, y ahora, y tú ahora dices, no, esto se ha acabado, y empiezas a ponerte pequeños hábitos en los que eres constante, esa creencia la vas a empezar a fulminar, porque además ahora eres consciente, te puedes poner hasta una afirmación positiva, darle la vuelta y repetirla, hacer hoponopono con intención de limpiarla, ponerla en el vaso de agua, hay muchas cosas, pero sobre todo, todo empieza, a la hora de crear tu realidad, es quién soy, qué quiero, y ya luego tenemos tanta, la intención, amor o temor, la aceptación, no lucho, la aceptación, es otra cosa súper importante, que yo creo que no es, yo creo que vine, vine a este plano a aceptar también, aprender a aceptar, que no tiene nada que ver con resignarse, porque esto es otra cosa, la aceptación es saber que todo lo que pasa en nuestra vida, nosotros lo hemos atraído, lo han atraído nuestras memorias, es una experiencia, memorias dolorosas, es una experiencia dolorosa, entre comillas, que ha traído, o que bueno, puede ser dolorosa, que puede resultar así, que me ha llevado mi alma, esa experiencia para mi evolución, recordemos que no hace falta sufrir para evolucionar, hasta que tenemos cierto estado de conciencia, si no tenemos un poquito de conciencia y estamos ahí en el victimismo, en la que nuestra alma que ha venido aquí a jugar y evolucionar, nos puede llevar a experiencias para nuestra evolución que no resulten agradables, pero si tú las aceptas, porque ves que empieza a entrarte a la conciencia, empiezas a ver que tú las has traído, aunque ahora no puedas ver ni para qué, ni desde dónde, y a darle un significado a esa experiencia, en vez de luchar contra esa experiencia, de acuerdo, me he quedado sin trabajo, yo sé que es duro esto, si hay alguna enfermedad o no estamos diciendo que esta dimensión, a veces atraemos experiencias que son duras, pero las podemos superar, porque el ser humano tiene una fuerza increíble y un poder de resiliencia enorme, las podemos superar sobre todo si la aceptamos y le doy el significado que yo, como maestro creador que soy de mi realidad, quiero darle, superaré esta enfermedad y además me sirve para conectar más con mi espíritu, para eliminar creencias limitantes, memorias dolorosas, para evolucionar en conciencia, para mejorar mi vida en todas las facetas, me quedo sin trabajo, de acuerdo, esta experiencia me sirve para poner al servicio de la humanidad mis dones y talentos, empezar a hacer lo que de verdad anhelo, o sea, yo le digo siempre que la gente lo haga por escrito. Claro, y esto me gusta mucho, porque tú en todas tus formaciones has siempre, por ejemplo, en el curso Agua de la Vida, has insistido mucho sobre este diario emocional donde ir marcando nuestros avances, nuestras, digamos, reflexiones sobre cada, digamos, enseñanza, y eso, digamos, te ayuda a mi ver a tener mucha claridad, ¿no? Y es de estímulo, ¿no? Porque yo me doy cuenta que justamente como tú lo estás comentando, no es, el camino del autoconocimiento no creo que sea un camino fácil o para todos, o no. Pero si las personas que están interesadas por este mundo están viendo este vídeo u otros tantos Sí, sí, sí. es para ellos. Hay personas que no van a evolucionar en esta inconsciencia. No, no, sí. Y tienen por qué hacerlo, o sí, no sabemos, pero puede ser, pero muchas no. Pero cada uno lo harán cuando corresponda, cada uno lo hacemos cuando corresponde, pero las personas que están interesadas en este mundo ya sí, y ahora se ha abierto un gran canal de información. Entonces, lo primero es eso, es el conocimiento. Yo lo de la escritura lo hago mucho porque la escritura emocional no es lo mismo hablar que escribir. Como yo digo, cuántas tonterías decimos hablando, tonterías siendo compasivos con nosotros mismos, no lo digo desde fustigarnos. Tonterías en el sentido de que no somos sinceros, decimos sí, pero queremos decir no. Sí, sí, es verdad. No soy capaz de decir mis verdaderos sentimientos hacia alguien porque me da miedo que me rechace. No soy capaz de pedir lo que quiero porque me da miedo de qué va a pensar de mí. No soy capaz de hacer un chiste porque voy a hacer el ridículo. Entonces, la palabra, como yo digo, se inventó muchas veces para esconder nuestros verdaderos sentimientos, pero cuando uno se pone a escribir y se da cuenta, una de las claves para crear la realidad, la gran clave, ser coherente. Ser coherente es pienso, no me gusta mi trabajo, siento, no me gusta mi trabajo, digo, no me gusta mi trabajo, actúo. En cuanto puedo, empiezo a dar pasos con constancia. Yo no digo, ya digo que te vayas de un día para otro de un trabajo, necesito, pero empiezo a dar pasos. Eso es ser coherente. Tú estás atrayendo desde tu campo electromagnético, desde la energía que sale de tu corazón, por decirlo fácil. Y cuando somos coherente, empezamos a vibrar de otra forma, en el amor y empezamos a traer otras circunstancias. El problema del ser humano es que pienso, no me gusta mi trabajo, siento, no me gusta mi trabajo, digo, bueno, mi trabajo no está tan mal, está peor que yo. Y además, en el fondo piensas que dónde vas a ir tú, eres mayor, me da miedo. Claro, sí, 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 te sientes estas vocecitas de dónde exactamente. De acción, no haces ninguna, incoherencia. Eso atrae, no estás viviendo desde el corazón, desde tu sentir, no estás siendo coherente con pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Eso atrae problemas a tu vida, porque tú no estás vibrando en el amor. Entonces, la clave es ser coherente, eso es ser valiente, sí. Por eso digo que tenemos que hacer un trabajo de equilibrar nuestros miedos, sanar a nuestro niño, la autoestima, muy importante, la conciencia de enverrecimiento, conectar, y sobre todo conectar con nuestro yo superior. pero cuando estamos en equilibrio, cuando yo estoy meditando, cuando estamos en el aquí y ahora, no hace falta que estemos meditando, en el aquí y ahora, somos felices, pase lo que pase en nuestra vida, porque estamos en conexión con esa conciencia ilimitada que somos, y ahí no hay problema alguno, hay fuerza, hay valor. Entonces, cuanto más conexión con tu espíritu, a través de técnicas como Hoponopono, conexión con tu niño interior, porque la huella de abandono nos persigue demasiado, la inseguridad, autoconocimiento de uno mismo, me dejo de engañar, ya estamos, ya nos ha dado la vida en esta dimensión un aviso fuerte, no es tiempo de autoengaños, y el cambio de conciencia viene por muchas personas que vamos a dar los pasitos de hacer los cambios que veamos necesarios en nuestra vida, porque además, si no acabamos, lo que decíamos, aburridos de la vida, cuando la vida hay tanto por explorar, tanto por hacer, tanto por sentir, tanto por disfrutar, pero se requiere valentía, incluso como yo siempre digo, si tú has tenido una infancia muy dura, estás muy bloqueado, con una inseguridad muy fuerte, con mucha desdicha, no puedes dar el paso, porque no puedes, también hay gente que la acción es más rápida, gente que la acción es menos rápida, por eso hay que conocerse a uno mismo y no fustigarse, no todos vamos a ser como él, no es que es diferente. Las comparaciones te paralizan, sí, como justamente. Y si digo, si alguien necesita un apoyo, te apoyas en un terapeuta, aparte de hacer tus cursos, todos hemos hecho, yo he ido a terapeutas, lo digo siempre, he ido a terapeutas, he hecho cursos, pero eso sí, como digo, al final también estás en tu casa solito, tienes que tener... Claro, sí, sí, porque si tú puedes acudir a quien quieras y hacer todas las formaciones que quieras y apoyarte, pero si de todas formas no sacas el valor de tomar acción, de intentar, digamos, ir a por tus sueños, es ahí que, por supuesto, no vas a obtener nada, ¿no? O muy poco. Yo he visto que hay bloqueos tan fuertes que la persona realmente está paralizada. Sí. Pero bueno, practicando la espiritualidad va a empezar a dar pasos y uno de los pasos puede ser que te aparezca un curso, un terapeuta, un libro, te va a venir ayuda. Sí, sí. La intención tiene que ser, como yo siempre digo, para crear la realidad, lo primero es elijo ver dónde estoy ahora mismo. Claro. Qué es lo que quiero, de verdad, que luego fluyo. Igual yo pienso que quiero, no sé, montarme una empresa de esto y luego, para mí fluir es eso. En mitad del proyecto digo, ¿y si el proyecto lo cambio y hago esto? Sí. Lo llevo por aquí. Eso es fluir con la vida porque además van a empezar a pasar sincronicidades. Sí. Entonces, eso es apasionante, ¿no? Pero sí, tenemos que empezar a ser coherentes, aunque de miedo. Sí. Además, los miedos siempre son peores en la mente. Luego se actúa y no pasa nada. Y uno de los miedos que nos puede dar es el fracaso. Sí. Pero no es que sea un fracaso si estamos ahí, no es ya la vida un fracaso si estamos ahí viviendo una vida que no queremos. Te paraliza. El temor al fracasar, al cometer errores, te paraliza. Pero digamos que la cultura, la cultura dominante y en esto, digamos, el sistema educativo, sobre todo aquí en Italia, no es que te ayuda mucho. Pero digamos que no premia los errores. Los errores son siempre vistos, no es como un tentativo de actuar, de poner en marcha una cosa, ¿no? la persona, ¿quién es? El que inventó la bombilla. No es que le vino el invento enseguida, ¿no? No. Y probó miles de veces y uno, ¿no? Le dio. Y yo pienso que, sobre todo, cuando hablas de proyectos emprendedores, yo pienso que es igual, pero pienso que es igual también cuando estás en un proyecto y te das cuenta que vas captando algunas señales de que podrías hacer también otras cosas, ¿no? Y esta capacidad de ir, digamos, fluyendo y virando y no focalizarse es importante, pero digamos que el contexto no ayuda a menudo. Sí, pero los errores, simplemente, si cometemos un error cuando emprendemos algo o en cualquier espacita de nuestra vida, aprendemos, no es ningún fracaso, simplemente nos hemos dado cuenta cómo aprenderíamos si no, cómo aprende el niño a caminar, cayéndose, levantándose. Nos damos cuenta que se necesita un nuevo abordaje, ay, no había pensado en esto, aprendo, ya está, todos cometemos errores, el tema es aprender de ellos. ¿Por qué tanto miedo al error? Hombre, también viene mucho del niño herido, aparte de ese niño, Porque muchas veces hay muchas personas, aparte de las creencias, el inconsciente colectivo, por supuesto, hay mucho afán de perfeccionismo para que los demás me quieran, para que los demás me aprueben. Otra vez lo mismo, siempre lo mismo, aquí nos vamos a ir. Sí, 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 está todo. Y me muero porque, y además me recuerda, porque en el fondo tú no te das cuenta, pero te recuerda a que quizá tenías, no siempre han sido así, pero quizá tenías unos padres muy exigentes que cometías un error y ya sentías que no te querían. Y ahora te pasa lo mismo. Sientes que puedes cometer un error, te van a dejar de querer. O sea, tomamos nuestra valía personal por nuestros éxitos, por nuestros fracasos, entre comillas, lo de fracasos, por lo que piensan los demás de mí. No, el mero hecho de intentarlo ya es un éxito porque hay personas que ni lo intentan. Sí, sí. Felicítate por ello. Y aparte, el que lo intenta, llega. Yo no sé si llega donde se había planteado llegar porque igual no tenía que llegar ahí, pero algún sitio correcto y perfecto que le haga feliz va a llegar. Sí, sí, sí. En el camino sí nos tenemos que trabajar. El trabajo ahora es imprescindible, personal, más que nunca. Eso es uno de los... de los errores, entre comillas, también, en el crecimiento personal. De ello hemos aprendido, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, pero lo aplicamos en el crecimiento personal y hay que ser muy, muy consciente. Practicar todo lo que sabemos. Las personas tienen muchísimo conocimiento. Si tú te pones a practicar todo lo que sabes... Sí, es brutal. Es brutal. Y me gusta porque tú lo dices siempre. En todas tus formaciones tratas siempre de encanalarlo, de ponerlo, de declinarlo siempre al plano, digamos, de la experiencia. Porque si no, todo queda, digamos, por el aire, ¿no? Y sí, puede estar bien. Pero no es que... Yo siempre pregunto en mis cursos cuál es la intención al hacer este curso. Es en todos los cursos que hago online presenciales. Y ahora en los presenciales se relajan y se lo preguntan. Y en los online yo les digo que se lo pregunten porque a veces la intención de hacer un curso o ir a un curso es pues porque, bueno, vas a pasar un rato tú no lo sabes que es así porque vamos con las intenciones inconscientes. Cuando la intención crea, ya lo he dicho, tú vas a pasar un buen rato a hacer cosas positivas porque es una forma de llenar vacíos muchas veces. Tener conocimiento a nivel mental, títulos, pero aplicas eso que sabes o tu intención es voy a un curso porque quiero de verdad reforzarme, quiero aprender a quererme, quiero conectar con mi esencia divina, quiero aprender técnicas o herramientas de creación consciente o ho'oponopono o lo que sea y a partir de ahí dar un cambio de conciencia en mi vida, en mi interior, perdón, y que ese cambio se refleje en mi exterior porque estoy dispuesta a hacer los cambios que haga falta para llegar a esa plenitud que me merezco. Esto hay que decirlo en algún momento de la vida, porque es que si no llega un momento en que lo estamos pasando tan mal que no queda otra que decir, pero claro, no tendríamos que llegar a ese punto, nos podemos dar cuenta antes, ya tienes la conciencia suficiente. Pero por eso muchas veces hemos evolucionado así, ya llegamos a sentirnos tan mal que decimos, ahora ya hago lo que sea por salir de esta, ya me pongo a cuidarme, ya me pongo a quererme, ya me pongo... Pero que no tengamos que llegar a ese punto y si hemos llegado a ese punto, bueno, pues ya hemos llegado, pero ¿qué hago con esto ahora? Porque también hay gente que llega a una crisis importante y no hace nada con la crisis. Claro. No sé ahí. El tema es que llega un momento en que tenemos que decir, elijo ver y voy para adelante, voy a crear la vida que yo quiero crear para mí. Siempre fluyendo, co-crear, siempre abierto a mi inspiración divina, a que mi ser me guíe, que todas las decisiones que yo tome sean guiadas por el amor, como yo digo. pero conociendo las herramientas, evitando el juicio que también atrae experiencias que no nos van a venir bien, siendo lo más... Cuidándote mucho, cómo te tienes que cuidar, apreciándote, dándote afecto, lo que necesitábamos de pequeño, afecto. Claro. Dándote, a través de tu niño interior lo puedes hacer, dándote apoyo, dándote comprensión, dándote conocimiento, estudia, aprende, pero practica lo que sabes, dándote placer, no placer para llenar vacíos, sino para... Exactamente, para ampliar, sí, para ampliar, sí, hay una... Ahora me acuerdo de una enseñanza del curso Agua de la Vida que fue muy fuerte porque tú preguntas, tú preguntas si eres... Haz varias preguntas que te llevan, pero tú eres feliz porque a veces somos nosotros que nos boitocoteamos, somos nosotros que no intentamos, digamos, confiar más en nuestra intuición o que tal vez yo, por ejemplo, como buena en EATIPO 3, que estoy muy, muy orientada hacia, digamos, mi negocio y mi proyecto, pero a veces totalmente me desintereso de otras cosas, de esta parte más niña mía que le gusta pintar, jugar, ir, montar en bicicleta, ir y estar un poco más así, más con levedad, ¿no? Con levedad. Y eso fue muy fuerte, digamos, toda, digamos, esta formación tuya del Agua de la Vida y ahora que vas a continuar con esta nueva formación que estás a lanzar, ¿qué nos propone, digamos, el menú de María José para estos tiempos? Todo lo que yo he hablado, para mí, yo siempre baso la, vamos, baso mi práctica o en lo que he dicho al principio, en saber quiénes somos, empezar a saber quiénes somos de verdad, conectar con ese espíritu, en empezar a, cuanto más elevo mi estado de conciencia, menos miedo tengo, más vibro en el amor, más me atrevo a dar pasos, conozco las herramientas de creación que tengo para la realidad, me hago cargo de mi vida emocional, me conozco de mis sentimientos, no me engaño, es cómodo pero te hace feliz, es una pregunta a la que decías lo de eres feliz, o es cómodo pero te hace feliz lo que es cómodo, porque nos autoengañamos el ser humano de una forma, entonces desde ese cambio interno tenemos que cambiar internamente, cuando cambiamos internamente empezamos a, a trabajarnos internamente, a elevar nuestra autoestima, es cuando vamos a empezar a dar pasos, a borrar esa programación negativa de creencias del árbol, yo todo mi trabajo lo enfoco así, es cuando vamos a poder a empezar a crear la realidad que nos merecemos pero estando siempre muy atentos, porque de repente hemos llegado a algún sitio que aparentemente estamos bien pero tenemos que seguir preguntándonos esto es lo que quiero, siempre, quién soy, qué quiero, a dónde voy, porque a veces cuando lo cómodo no es siempre lo correcto y perfecto, mucha introspección, mucho mirarnos dentro, mucho apoyarnos de nuestra energía divina y sobre todo empezar a caminar porque el primer paso como yo digo no te va a sacar, no te va a llevar donde quieres ir pero sí te empieza a sacar de donde estés, lo que pasa es que también con compasión hacia uno mismo, apoyo, afecto, comprensión, lo que hay que decir, con compasión, no me voy a fustigar porque es que tengo miedo porque si dejo a mi pareja me quedo, el otro día hablé de los apegos en mi canal, claro y los apegos, es que con compasión, es que ese niño tiene miedo al abandono porque se sentía abandonado entonces es como yo no quiero que me vuelvan a tocar esta herida por Dios, podemos entender que esa persona tenga razones, todo el mundo tiene razones para comportarse como se comporta y podemos entender a ese niño herido que vive en esa persona, entonces todo nuestro proceso tiene que ser con compasión y si me voy para atrás que esto también es importante me voy para atrás me he ido para atrás no me fustigo ni me pongo ya con la culpa pues vuelvo a darme un empujón hacia adelante porque decimos la constancia yo recomiendo a la gente que sí, que tenga como que se plantee quién soy, a dónde voy, qué quiero, con quién voy y entonces que empiece a ponerse un calendario de hábitos trabajo personal, espiritual, deporte, alimentación, la rueda de la vida la rueda de la vida y con eso hay un cambio espectacular pero porque a mí me ha pasado si vas para atrás en algún momento dices Dios mío no, no, que ahora estaba muy equilibrada te fustigas no, no te fustigas mira que has ido para adelante vuelve otra vez hasta que al final lo hacemos un hábito la vida está el éxito tiene que ver ahora que mucha gente se está planteando su vida, su vida laboral, su vida personal con hábitos, buenos hábitos, cuidarnos mucho pero también por supuesto tendremos que hacer un cambio interno está claro destrucción del árbol creencias y el amor propio el amor propio es para mí es brutal como dice el curso de milagros el amor propio no exactamente como es la frase pero yo la aplico en mi forma y el perdón lo resuelve en casi todo cuando tú te quieres y estás además sin resentimiento y si tienes resentimiento te lo trabajas también que no pasa nada tampoco oye que la rabia es una emoción normal pues la vida empieza a cambiar el amor propio tienes que darte mucho amor yo de verdad que aconsejo mucho la conexión con el niño porque a través lo veo lo veo sí porque es una parte clave de conexión digamos de conexión muy profunda muy profunda que a veces digamos puede dar un poco de miedo pero bueno en eso en eso estamos porque yo yo estoy pasando te estoy haciendo te estoy haciendo de brandambassador aquí en Italia a las personas que son bueno nativas españolas y todos me cuentan ay genial genial pero me quedé muy muy triste cuando cada vez con estas las meditaciones que hay en tu canal de YouTube sobre el niño interior si lo haces la primera vez sí la mía fue terrible pero después yo estoy empezando a cuidar a esta niña y me está yendo mejor con las digamos con las meditaciones de conexión del niño pero por supuesto te puedes encontrar es normal que te encuentres con un niño herido es normal todos nos vamos a encontrar la herida la tiene yo creo que todo el mundo lo dije entonces ya no importa lo que pasó no voy a empezar a culpar a mis padres yo he sido lo que pudieron que no hay que sanar esa relación con los padres es importante porque puede haber resentimiento tristeza y es normal pero ser padres de nosotros mismos es el camino y simplemente cogerte un muñeco que puede ser un bebé puedes empezar con el bebé y empezar a abrazar a ese bebé a darle caricias a ese bebé ese bebé eres tú lógicamente es visualizarte darle la bienvenida a ese bebé que tú eres porque para el inconsciente todo está pasando ahora el tiempo además todo está pasando ahora el tiempo es lineal es un acto de psicomagia o no no es que el inconsciente es psicológico es que el inconsciente no distingue para el inconsciente todo está pasando ahora el inconsciente nos puede jugar muy malas pasadas pero el inconsciente también es se le puede volver a dar otros otras órdenes otros estímulos yo me visualizo a mí de pequeñita y yo soy como un guía para ese bebé que soy yo en otro tiempo porque realmente el tiempo es lineal todo está pasando ahora a un nivel espiritual presente, pasado y futuro coexisten a la vez y yo me visualizo con un muñeco o cojo yo tengo un muñeco de bebé también tengo de dos edades entonces el bebé lo cojo o cierro los ojos y me visualizo a mí de bebé le doy a ese bebé caricias porque es lo que más necesita y la huella de abandono empieza ahí en los primeros momentos o puede venir de antes y ya ha habido rechazo por parte de la mamá y papá pero le doy cariñitos a ese bebé le digo confía cariño confía en la vida la vida te quiere la vida te apoya bienvenido a este mundo qué felicidad que hayas venido eres un niño maravilloso ahí podemos empezar a hacer un cambio mirándote al espejo yo siempre lo recomiendo mírate al espejo y dite las veces que haga falta te quiero y te acepto tal y como eres háblate con amor y ahí va a haber un cambio porque ahí vamos a empezar a no necesitar a nada ni a nadie que no es que no me den mis relaciones no me hagan bien al corazón pero que nadie me pertenece ni yo pertenezco a nadie y ahí empezamos a cambiar y a tener menos miedo al éxito porque fíjate exactamente y tanto para ir digamos terminando esta maravillosa digamos charla que nos has regalado ¿dónde te podemos encontrar? y qué bueno que virtualmente para todos tus espectadores y admiradores no he hecho la broma porque por lo que has dicho tú de que con esto de la pandemia claro en España nos estamos todos muriendo por la calle y no sé sí sí entonces bueno veamos la situación con perspectiva y no nos dejemos controlar por el miedo en mi web mariajosiacabanillas.com ahí tienen artículos vídeos ahora en mi canal voy a estar subiendo cada 15 días vídeos de interés el curso de la llave que empieza el 8 de octubre el curso de la llave que ya está por empezar y que bueno va a ser totalmente online ¿no? totalmente online sí perfecto es para que todos mis cursos son para mirar dentro yo soy muy introspectiva además primero tengo que empezar a mirar dentro a limpiar dentro a elevar mi autoestima y desde ahí puedo empezar a conocer las herramientas de creación de la realidad pero es verdad que tenemos que mirar dentro y hacer un cambio interno claro sí y también las herramientas nos ayudan a hacer un cambio interno sí está todo unido en mariajosiacabanillas.com o en redes mariajosiacabanillas instagram facebook allí también tienen artículos y cositas de su interés perfecto bueno María José un abrazo enorme y muchísimas gracias por este tiempo y por todo lo que nos ha contado que sin duda digamos es algo que nos sana el corazón digamos sobre todo en estos momentos un abrazo enorme gracias a ti y por esta entrevista de todo el mundo que nos haya escuchado y bueno pues eso confianza confianza y mucho amor propio que podemos podemos creamos en nosotros mismos gracias a ti un abrazo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande